Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó acto de graduación de cursos de la Escuela Nacional de Sargentos. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. En la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, el 15 de diciembre de 2022, realizó acto de graduación de cursos dedicada al héroe nacional, comandante Carlos Fonseca Amador, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el inspector general, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, quien impuso grados de sargento y soldado de primera, entregó reconocimientos a los primeros expedientes, transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Quiero transmitirles el saludo fraterno y las felicitaciones del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, a los graduandos de los diferentes cursos que hoy concluyen una etapa más de su formación en esta Escuela Nacional de Sargentos. Con esta graduación estaremos concluyendo exitosamente los planes de estudio y de preparación del personal militar del Ejército de Nicaragua en este presente año. Hemos realizado los esfuerzos posibles para lograr los objetivos propuestos en estos planes de preparación que permiten la profesionalización institucional, el fortalecimiento y cohesión de la cadena de mando y la disposición combativa. Es digno también reconocer el esfuerzo y hacer mención especial a aquellos que sobresalieron y que lograron alcanzar los tres primeros expedientes de cada curso. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa su constante perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje acorde al desarrollo científico, técnico y profesional que requiere un ejército moderno. Me siento muy orgulloso y agradecido primeramente con el alto mando por la oportunidad de prepararnos, de adquirir nuevos conocimientos. También agradecido con mi familia por su apoyo incondicional y con todos los docentes, instructores de la Escuela Nacional de Sargentos que forjaron en mí y en el resto de mis compañeros grandes conocimientos y actitudes para servir a la patria. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales Tyron Cerda y Kevin López, informó la suboficial Carmen Lazo para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.